guten morgen amigos estamos en berlín arrancamos en un aeropuerto que según tommy es un aeropuerto increíble y demás no tiene nada que me sorprenda de hecho si lo que me sorprende es que ahorran energía debe estar cara la factura de la luz desde la guerra entre rusia y ucrania ultra oscuro pero cuando veníamos caminando una persona que es coleccionista de nubismática como yo que colecciono monedas miré el piso y dije que es esto es la primera vez que un aeropuerto donde le incrustaron a los cerámicos monedas obviamente esto tiene toda la pinta de ser la los frank francos eran no sí sí y yo creo que en un momento los pesaban claro obviamente es que me confundo mucho con otro tipo de monedas sí no 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 eran francos para ellos no tienen ningún tipo de valor ya y los incrustaron en el piso no me puse a chequear no me voy a no me arrastrar al piso bueno si bien esto tiene un amigo esto que hace esto es una moneda por supuesto la gente no puede entender que hay un tipo tiró en el piso y la mitad de la gente lo mira el tipo está arrodillado no sé por qué lo hicieron pero lo banco otra cosa que quiero que noten es que sigo con la misma ropa que ayer y que probablemente me vean más de una vez con esta ropa porque amigos venimos a hacer un viaje un tour de más o menos 10 días con una carri vas a tener que repetir mil veces el atuendo si lo vamos a lavar claramente no somos ninguno roñosos solamente es la pinta de sución arrancamos en uno de los mejores destinos del mundo la ciudad de berlín muy grande yo creo que a nivel tamaño se debe comparar con parís corregime si me equivoco me parece parís más grande pero vamos a ver por las afueras de hecho parís es esto en realidad es más comopolita es más metrópolis no sé si dije bien estoy muy mareado y gracias a eso no estabas agachado tocando monedilla estaba agachando monedas estaba agachado no nos puedo hablar estaba arrodillado viendo monedas y gente burlándose de mí bueno vamos a meterle como se pedirá ah quizás con este botón gigante que está al lado de las no está en un nivel ahora llegó en un nivel que estaba parado a un metro de la puerta si como lo pedís dice dormí cuatro horas me tomé 30 aviones en cuatro días obvio que ahora no abre apreté el botón no viene esta hora y aquí a dónde vamos busca ostendhoff billete sencillo billete individual si no 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 atrás atrás o bueno tecnológicamente no estamos también válido para una persona sí y con dos seres vivos tarifa reducida no 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 tarifa reducida porque no sabemos no hay que sacar alguno flaco no no puede ser ese te lo juro te lo juro fast cartel hay que sacar alguno cartel cartel las pelotas metas ovillo nada de cartel me resulta muy barato es que es por uno que quiere te cobren 50 dólares no no me resulta muy barato en los aeropuertos el resto de los aeropuertos no es tan barato es sacando el pelo boludo es es no por ejemplo salí de parís no te da cambio 12 para ir de londres 20 de libro en tren en tren qué les pasa bludo están tomando falopen bueno dame vuestro no no las máquinas los alemanes tecnología todas las máquinas están lo más lento que es yo que necesito lavarme el pelo con algo que no sea detergente está soldada la gorra esa no? no se la puse porque tengo los pelos así parezco afro no no puede ser que venga tenés que sacar el pasaje de alguno boludo tenés que prestar no tiene para hacer un botón que haga dos no nadie sale presente terminaron 4 días imagínate venir con una familia de 5 pibes no te quedás todo el día ven no te da la opción pagar toca pagar guten tag no voy a estar a decir eso del albino 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 ah ok estamos en cualquier lado entonces hay que buscar la vía si no te multan bueno volvimos a correr dale dale que somos nosotros no me la conté estoy diciendo lo que hago blu no nos abrimos por favor vale lo bueno es que hay igual bueno no se amigo donde estamos yendo nos encontramos en el segundo piso de este tren que es un tren regular si este no es un tren de lujo se darán cuenta que para los alemanes esto no es lujo 4 euros el traslado desde el aeropuerto hasta donde Tomás cree que tenemos que ir Tomás y Google Tomás y Google cree que tenemos que ir ¿a cuanto nos deja del hotel? ahi nos tenemos como un bondi o un subte me parece ah o hubo otro tren osea que estamos en la mierda misma ah bueno 20 minutos osea hacemos 20 minutos en tren si ya te digo pagamos un boleto de 4 euros si despues son estos medio tram y no convivian hacer en taxi ahi tenemos otros 4 minutos no convivian hacer en taxi o ahi podiamos tomar un taxi quiero llegar al hotel y bañarme gastamos 8 euros para poder trasladarnos que es por la distancia que vamos a hacer no es caro para lo que es Berlín menos en tren que los trenes en Europa son caros de hecho de aca a Praga vamos a ir en tren de Praga a Viena vamos a ir en tren ya estoy cansado de tomar aviones amigos yo creo que si ustedes vieron como arranca el video que estoy totalmente trabado de la cabeza es porque justamente esta sucediendo eso de que no me da mas la cabeza de vuelos, transfers cuando somos milloneros ayer grabamos 11 horas y yo hice 2 horas y pico de stream camine 23 km y ya esta bueno algo que si estamos a siglos imaginense que este es el tren regular estamos pasando por un bosque hermoso muy segunda guerra y tiene wifi gratis dije bueno esto debe correr a medio mega vamos a conectar vamos a probar la conexión no esta mal es un servicio gratis esto era lo que teniamos en un departamento que estabamos pagando hermano que me estas hablando la unica pega de Budapest la unica queja que tenemos de Budapest ¿Puntaje Budapest? no Budapest no hay vida no hay vida 3 mega subida cuanto mas necesitamos te alcanza hasta para streamear no me estoy quedando de frio a otro nivel eh no hace eh para 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 esto lo voy a mostrar porque no hace nada de frio la gente esta con camperas que mierda estas diciendo esta igual que Budapest bien pedo esta igual que Budapest no 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 20 grados flaco deja de creer a esa mierda no funciona no bueno esta mira como esta la gente muestra la realidad una persona ahi en vestido tío este es en remera la piba esta en remera hay un tipo en cuero alla si el servicio nos llevo nos llevo si nos llevo bueno quien tenia razon de que llegabamos porque me parecia que el horario era llegamos flaco tengo grabado cuando se nos ponen las putas cara tenemos wifi en el subte vamos a probar la velocidad de wifi en el subte no es el subte esta pero bueno y tiene toda la pila de su subte pero ojo Amigo, escucho, en el departamento de Guapé teníamos 20 MB de bajada, pero como si fuera una locura, vamos con la subida. 3, 4 MB, vos entendés que con esto streameás tranquilo a 2500 V-Ray, o sea podés streamear gratis arriba en subtítulos, no me muevo acá. Es un tren normal, pasa que se mete abajo en la tierra este, 4 MB a 80 MB de subida. Estamos yendo a comer comida alemana, no se imaginen una gran cosa, vamos a comer y ahora van a empezar, ya lo sé. Pero vamos a comer salchichas, vamos a comer chucrut, vamos a comer todas esas cosas, muchas cosas con papas, muchas cosas con repollo, embutidos de todo tipo, no es muy variada la gastronomía alemana. Así que, pero vamos a cumplir, vamos a cumplir y estamos hospedándonos acá, cerquita del tren. El tren está al lado de donde estamos hospedados. Bueno amigos, estamos en un restaurante que está a la orilla del río, muy cerquita de donde nos estamos hospedando. Nos recomendaron este lugar para comer comida alemana. Tampoco crean que hay gran variedad de comida alemana. ¿Qué es lo que pediste? El schnitzel, berlin bule, dificilísimo de pronunciar. Esos dos platos vamos a degustar y Tommy pidió una cerveza de acá, porque se toma cerveza, saben que yo no tomo alcohol, pero voy a probarla como para decir, tomé cerveza en Alemania. Vamos a ver con qué nos encontramos. La verdad, no sé, no lo recomiendo a una chica que vive acá en Berlín, así que vamos a decir sus recomendaciones y vamos a ver si le pego. Bueno, como yo no tomo alcohol, me pedí un agua con gas que te la dan en vaso. Seguramente no sabés ni qué es lo que te sirvieron, pero debe ser buena. Rica. Pero no, no me vienen a ver tomar agua con gas, sino me vienen a ver tomar este chopper de cerveza, que en su vida van a ver esta imagen, porque yo no tomo cerveza y ya no tomo alcohol, pero vamos a ver. Bien, no entiendo nada de esto. Bueno, decílo vos, a ver, yo la noto a otras que he tomado capaz, a mí la que tomaba cuando capaz toleraba era la Heineken, pasa que me gustan las dulces a mí, las cosas dulces. Esta es un poquito más ácida, es más ácida, es más ácida, se nota que es ligera, se nota que es ligera. Acá me imagino que al tomar mucho, uno hace una cerveza así, uno hace una artesanal pisada, porque ustedes, obviamente la está buena. Obviamente te traen más cerveza, te la deben cobrar lo mismo. Lo que creíamos que era un plato hiper argentino, también es un plato alemán, una milanesa, ¿sí? Te viene con la rodajita de limón, que para mí es poco, porque la milanesa se baña en el limón. Ahora vamos a ver si es de carne o de qué es. Papitas españolas con un poco de cebolla morada, y me parece, me parece que esto tiene un poquito de ajo. Pero todavía no lo descubro, porque no la probé. La parma es espectacular. Primero sin limón, porque quiero probar lo que es. Carne, ya te digo. Carne de cerdo. Amigos, milanesa de carne de cerdo. No. Yo sé, amigos, yo sé que parece como, ah, es una milanesa. Nunca comí algo así, de verdad. Me parece como una milana común. La realidad es que no. A ver, vamos a probar. Hiper, hiper, no sé si cómo explicarlo. Como la carne muy tierna, no sé qué parte del cerdo será. Y muy, muy, muy bueno el sabor. El empanado no tiene ni ajo ni perejil, como le solemos poner los argentinos. Ni tampoco tiene ningún tipo de especia. Me gustó mucho. A ver con el limoncito. So, la mayonesa, ¿eh? ¿Se me va? Gracias. ¿Muy la cachulla, ya? Mayonesa, conito de mazo. En un conito de helado. Es un culche, es un culche comestible. Mmm, la papa, la papa tiene panceta, bacon, muy rica. Salteada con un poquito de perejil. Mmm, lo va a la milanesa. Vamos con el plato. No pedimos salchichas, porque seguramente en la calle vamos a comer salchichas, que es parte de la gastronomía alemana. Acá sí, como les dije, no puede faltar repollo. Esto supongo que serán unas papas con una especie de crema. A ver. Mmm. No, hermano, esto no lo probé nunca a medida. Una papa, perejil, una salsa de mostaza. Y una mostaza espectacular, cremosa. Y esto, proveniente de Hamburgo. O sea, lo que parece ser una hamburguesa casera. Y acá te dejan la mostaza. Como pueden ver, que la vamos a probar con la carne. Y acá, claramente, el repollo, el chucrut. El famoso... Uh, la carne esta parece... A ver, a ver, a ver, le ponemos así. Mmm. No, no sé con qué está hecha esta hamburguesa, amigos. Esto, así como lo ven, muy suave, muy suave. Mmm. Para mi gusto, pimienta y un poquito de sal. Me encanta la pimienta, debo decirlo. Pero esta rueda proveniente de Hamburgo, sin palabras. Para mí es así esto, ¿no? Vamos a probar con el chucrut. Sí, y quiero testear este chucrut. Mmm. Mmm, mmm. El punto del hervor del repollo, espléndido. ¿Por qué? Miren la textura que tiene. ¿Ven esto que parece más como una ensalada? Bueno, esto está hervido. Obviamente que está hervido. Mucho menos a lo que nosotros estamos acostumbrados. También debe ser cierto que esto no debe ser conserva. O sea, esto no debe pasar mucho tiempo en conserva. Lo cual lo holandaría mucho más que es a lo que estamos acostumbrados nosotros. Ya hay muy pocas pancherías que hacen el pancho con chucrut y papita. Pero nunca vamos a tener un chucrut de este estilo. Hiper, hiper zarpado. Ahora voy con la papita y la mostaza. Mmm. El ganador de la noche. De la noche, de la tarde. El chucrut. Ampliamente. Y si se ponen a pensar, no estamos consumiendo tanta carne. Tenemos la hamburguesita, sí. Pero es mucho más vegetal. Hay mucho más chucrut, hay mucha más papita. Pero si a la mila le va a meter bastante mayonesa. Y estamos comiendo al lado del río Spree. 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 Que es como uno de los ríos principales de Alemania. De Berlín. Digo, lo atravesan cuatro ríos. Este es uno de ellos. La verdad, muy rica la comida. Pero en este vlog, esto va a doler 40 y pico de euros. Vamos a comer mucha comida callejera. Ahí sí vamos a comer salchicha. Cafecito. Vamos a probar qué tal el café en Alemania. Buen cuerpo, veo espumita. Muy buen aroma. Medio tibión. Qué rico. Me gustó. Recomendación de Marta. Recepcionista de nuestro hotel que es de Cádiz, Andaluza. Como toda persona de bien. Todos sabemos que toda Andalucía es hincha platense. Lo sabe todo el mundo. Es un dato histórico, geográfico, cultural. Hay miles de trapos e historias. Entre Andalucía y Vicente López. Pedimos un apple strudel de postre. Así que vamos a ver qué tul. Y acá podemos ver un barco escolar. Mirá acá. Mirá cómo saludan. Y yo obviamente saludo. Mi sueño real. Venía a estos lugares cuando dragan estos ríos. O estos canales. Ver qué hay acá. En Holanda lo hicieron y encontraron de todo. Hicieron varias fotos. Desde bicicletas, armas, bombas, granadas. Cosas robadas. Hasta un auto sacaron. Nada, nada sacaron de todo. Llegó el apple strudel. Amigos, esto es pastelería alemana tradicional de todas las películas. De todo lo que van a ver siempre de Alemania. El strudel. De manzana. Vamos a probarlo. Me encantan este tipo de cubiertos. No, no, la textura. Uno se imaginaba que iba a ser. No, no, esto se cortaba solo. Viene con helado y con crema. El helado yo sé que no es tan tradicional, el strudel. Si la crema... Lo hice mierda, va a ser. Nada, no, lo que acabo de hacer. Hay un pedazo de manzana que evidentemente me obstruyo todo el trayecto. Ahí da. Vamos a probarlo con crema. Les voy a decir una cosa. La cremita esta con este strudel. La capa fina de esta, ¿cómo se podría llamar? Confitura. No sé cómo decirlo. Es muy fina. Es como una capa de milhoja fina. No, no llegué a ser de milhoja. Ah, en helado solo. La gente que come helado de crema solo para mí tiene que extinguirse. Mmm. Con helado queda espectacular. Les recomiendo el strudel. O sea, el strudel es... El strudel es todo. Todo. Esta capa fina de masa es espectacular. Y la manzana en un... Está como si fuera no caramelizada, sino al horno. Excelente. Le vamos a dar un 10. Experiencia gastronómica en nuestra llegada a Berlín. 54 euros dos personas, ¿sí? Con café, postre. No estaría mal porque si uno se pone a pensar... Claro, son 54 euros. Es mucho. Eso es pensando en uno. Si comen dos personas me parece que está bien. Veintipico de euros con un postre. Más la propina. Más la zona. Estamos... Eso se paga, amigos. Es la realidad. Estamos cerca de la puerta de Bradenburgo. Con lo que ya a la orilla del Río Esprit. Evidentemente vas a pagar eso. Vas a pagar el servicio de mensa. Vas a pagar todo lo que te cobran acá. Pero comimos muy bien. Porque vos podés decir... Pague todo eso y no comer bien. Hasta ahora. Budapest. Berlín, que recién arranca, viene cumpliendo. Budapest dejó la vara muy alta. Muy alta, ¿eh? Esperemos que Berlín cumpla. Bueno, amigos. Estamos... Estábamos en búsqueda de... Como una especie de mercadito. O algo donde comer. Que haya... No sé. Comida callejera. Bueno, bajamos. Cerca de una estación de trenes. Como verán, todo ruinas. Parecen como los suburbios de Berlín. Lugares para comer. Todo el día copeteando. Bueno, acá es temprano todavía. Pero así como ven. Hay edificios en ruina. Hay lugares con muchas plantas. Con árboles. Con tenedores abandonados. Esta construcción que no sé ni qué es. Y en el fondo. Soy un montón de gente. Así que... Vamos a comer algo acá. Vamos a comparar precios. De lo que te sale comer afuera. Y lo que te sale comer algo acá callejero. ¿Y qué es lo que nos ofrece Berlín? Vamos a comer comida callejera en Berlín. Les voy a decir una cosa. Sinceramente. Acá, por la gran influencia turca. Hay mucho kebab. Mucho falafel. Bueno, como pueden ver. Gemuss kebab. Kofte. Bueno. Todo esto. Lo van a poder encontrar en las calles. Porque hay una gran influencia turca. 100.000 turcos vivían solamente en Berlín. Y después vamos a comer. Sí. Pancho. O sea, una semichada alemana. Y hamburguesa. Que son las tres cosas básicas. Pero bueno. Me dijo mi cámara Tommy. Si es que no se equivoca. Que son los mejores después de Turguía. Y bueno. Pedimos uno clásico. Pinta tiene. Pinta tiene. Uff. Las salsas que le puso. Y le puso picante. Bueno, no me lo es eso. Igual. Preparate para comer. Porque yo tengo que probar un pancho y un hamburguesa. Pero bueno. Muy rica la patada de anilla que pediste para bajarlo, ¿no? De líquido. Mami. Seguimos con el agua con acá. Claro. La masa es muy distinta a los kebab que vi en España. De arriba salsa. Seis horas después. Voy a cortar porque evidentemente no vuelve. Sé que va a vivir adentro. Cometela a mi tapa o no me pongo un pancho. Si tiene paña no. No. No hay chance. O sea, si. El mejor del mundo. Más turco. Simple que no compito. No, no. Amigos. La carne. Muy, muy tierna. Tiene un poquito de lechugo. Un poquito de tomate. Un poquito de repollo. Salsa picante. No quiero comer más porque vamos a ir a comer pancho. Porque tenemos que hacer una verdadera degustación. Pero no podés parar. ¿Querés más? Si. Se te cae por todos lados. Estoy tirando toda la comida encima. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La comida, amigos. Se come con la mano. Se disfruta. Muy espac... Muy... Muy... Especiada. Muy... Con una textura increíble. Muy fresquita. La carne excelente. ¿Se termina eso o no se termina? Va. Yo creo que sí. ¿Sí, no? ¿Lo liquidamos? No, muy bueno. Y podés encontrarte esto en mil lugares. ¿Cuánto gastamos, amigos? ¿Cuánto gastamos? Yo les voy a decir cuánto gastamos. 6 euros. Sin bebida porque tenía una botella de agua con gas del café anterior que nos tomamos. Amigos, estamos como turistas. Tenemos que economizar. Hay que sobrevivir, negro. Bueno, nada de andar buscando la mejor de Berlín. Vamos a comer un pancho, una salchicha alemana. Vamos a comer la verdadera salchicha alemana, brother. Me comí medio kebab para poder hacer esto. Voy a pedir a ver qué tal es carrando. ¿Puedes elegir el más grueso o el más fin? Pedimos el más grueso. Sé que toda la connotación que le están buscando al video, amigos. Vamos a ver cómo es realmente la panchita. Sí. Nada lo puedo creer. Es argentino. ¿Estás argentino? Gracias. ¿Vas a ir el amigo? ¿Quién más? 35 años. ¿En Argentina 35 años? No, no. 35 años que estoy acá. Ah, mirá. ¿Y ustedes recién vinieron? ¿Están de paseo? Sí, llegamos hace dos días. Estamos grabando. Ah, mirá. ¿Para? Eh, BlogMir. Daniel Rivadavia. Lo escucho todos los días. La verdad, ¿tenías que hablabas muy bien alemán? Digo... Sí, no. Tengo descendencia de hace mucho que estoy... Bueno, y no lo aprendí hasta ahora para olvidarte. Este lugar lo hicimos, lo creamos así de joda con un amigo mío. Hace un año y medio. Ah, mirá. ¿Mayalucá? Sí, sí, le pongo así. ¿Querés? Esperá. A ver. ¿A qué estamos? Vení o no. Maestro. 5. 5. ¿Cómo es su nombre? Claudio. 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 Y vuelve a chistar. Vamos a tener que volver. Chao. Gracias. Claudio. Bueno, amigos, les voy explicando algo. Hay tanta movida acá porque hay una jodita Berlín a las 4 de la tarde. Gente vestida de todas las maneras que se le pueda ocurrir. Que es algo que me fascina de Berlín, que es la pluricultural. ¿Cómo? Pluriculturalidad. Me estaba tragando saliva justo. Y la verdad que me impresiona y me encanta eso de Berlín. Gente vestida como se le canta el culo, haciendo lo que se le canta el culo, sin romper la ley. Y hay una jodita acá que como pueden ver adelante, toda esa cola es para entrar a la fiesta. Ahora voy a ver dónde me siento con un panchito porque lo voy a hacer acá. Lo vamos a hacer bien suburbano. Vamos a degustar la salchicha alemana. Bueno, no sé ni qué le puso Claudio. Claudio argentino. La salchicha tiene una pinta. Me mandé acá, no pido salchitas. Pero qué locura. Tiene papitas, no, cebollita no es. No, no, te volvés loco. No, no sé, tiene unas mezclas abajo como una especie de salsa criolla, mostaza, pepino, como una especie de crocante que debe ser una papa. Cebolla, eh. Difícil de atacar el asunto, ¿no? Ahí va. Ya de fondo la cebollita. Amigo, ese pancho es una puta locura. Amigo, ¿de qué estamos hablando? El pepinito. No, no sé, todo bien. Esa combinación es todo lo que está bien. Capo Claudio. Claudio sabe lo que es. ¿El horario de Claudio de laburo? No. Chicos, vuelvan. De noche, que está lleno de gente. No, de noche que acá hay carabineros. Vuelvan tipo 2 de la mañana. Claudio, querido, queremos dormir. Claudio, me extraña. No, muy bueno. El pepino tiene un tratamiento especial porque tiene un sabor. Es un 10. Muy bueno. Es un 10. Y decir, aposta, el primer que va a random que nos cruzamos es el primer pancho random. Y el nivel muy alto. Es cierto. No buscamos nada, ni información, ni una mierda. El primer que va, el primer pancho, al regoleo, en un lugar totalmente random donde puede pasar. Una madre con el hijo y 5 tipos totalmente drogados yendo a una fiesta. Eso es Berlín. Y ahora vamos por la hamburguesa. Bueno amigos, a pedido de Tobi que agradezcanle a él que me rompió la fileta porque yo ya no puedo comer más. Me comí un kebab, me comí una salchicha enorme así. Ahora voy a comer una famosa salchicha con curry que se come acá en Alemania. Con esta salsita de curry, el curry encima, tiene mucha pinta debo decir. Y la típica papa alemana que es ranurada con una salsa de curry, un ketchup de curry también. O sea, todo es con curry acá. Miren este bello servilletero que me tomó en la mesa. La verdad, pensé que era hecho en China, pero no puede que sea hecho acá. No dice Made in China, pero podés achinarlo tranquilamente. Yo sé que quieren ver como como, pero me llama mucha atención esto. Y no dice que sea hecho en China. Bueno, no importa. Vamos a probar otro plato típico de la comida callejera alemana. Con bastante sal, como va a pesar. Primero sin condimento. Yo digo, ¿cómo una papa frita puede cambiar tanto? Puede cambiar tanto. ¿Ultra crocante? No. Y con el ketchup de curry. Fiesta. Las papas, más que aprobadas. La salsa de curry, el ketchup de curry de las papas. Un gusto dulzón. Tirame tu devolución. Muy buena, ¿no? Muy buena. Papas onda in and out. No, increíble. Y ahora, bueno, estrella del día vamos a llamarla. Salchicha alemana con salsa de curry. Y curry encima, como pueden ver, espolvoreado. Miren esto. ¿Cuánto sale? 6 euros, amigo. ¿Cuánto sale? 4 euros, amigo. No me parecen baratas las papas. Sí, la salchicha normal. Es rica, rica está, eh. Aparte, no es la salchicha común, eh. Una cobertura encima. Está buena, de verdad. Es un buen combo. Papita salchichita. Yo dije, no se iba a comer tanto, me la voy a terminar sí o sí, eh. La salchicha con el curry nunca, pensé que iba a quedar así. Impresionante, amigos. Coman en la calle real, eh. Mucho más barato. Y, a ver, sí. Van a ir a lugares donde van a poder comer carne y demás, pero van a pagar caro, eh. Por persona 25, 30 euros. Acá estamos hablando que por 10 euros estás hecho. Y este lugar es caro, eh. Piensen que estamos en Checkpoint Charlie, lugar excéntrico. Estábamos hoy en la calle, en la fiesta esa que estaba a las 4 de la tarde, que era toda una puta locura. Y ahí estábamos pagando el pancho, todo cargado, así zarpado, 6 euros. O sea que vos por 8 euros tenés bebida y comida. Un 8 la comida callejera, para no decir nueve. Y creo que con esto vamos a cerrar la comida callejera de Berlín. Postre, plato estrella, el estruder de manzana de otro planeta que está dentro del video, creo, también. El estruder de manzana con crema y con helado de crema. Uf. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender. ¿Cómo voy a darte?